para acompañar, para estar conmigo. Buenos días. Tengo cara de dormida. Estoy transmitiendo en vivo porque es importante para mí decirles que llegué a la Ciudad de México, de Miami, a las 10 de la noche, llegué aquí a la Ciudad de México, a las 10 de la noche, de Miami, normal, un camino a mi destino, y un poquito antes de llegar a casa de mi hermana, pues me entero que mi hijo Alejandro se puso súper mal, súper mal, al grado que sus hermanos se lo tuvieron que llevar al hospital. Y bueno, entonces ahorita son las 5.15, 6 minutos de la mañana y estoy otra vez en el aeropuerto y voy de regreso a Miami, perdón estos pelos, pero así que no hubo de otra, para acompañar, para estar con mi hijo, soy su mamá, entonces voy a estar con Alex porque está hospitalizado, tiene un problema en el páncreas, lo están atendiendo, pero es posible que le tengan que hacer una cirugía, y hable con los médicos, no es muy complicado, pero sí es delicado, porque lo van a hacer, y me atrevo a transmitir en vivo, también porque yo esta mañana tenía que estar en Venga la Alegría, me invitaron para ir a cantar, y estoy muy agradecida con la invitación, y es sumamente apenada, porque yo creo que estas horas todavía ellos no saben que no me voy a presentar, se van a enterar, obviamente mi oficina, mi manager, ya saben, pero estoy como muy apenada, también estoy ensayando teatro, con la producción del señor Rubén Lara, ya le mando un mensaje, a 10 horas, a todo el mundo le mandé mensajes, a 10 horas, a las 2, 3 de la mañana, pero pues así las cosas, estoy muy agradecida con mi queridísima amiga Jimena, que es mi vecina, y es mi amiga, ella es ecuatoriana, y ella se aventó toda la noche, con mis hijos, y digo, estoy muy preocupada, y pues ahí voy ya de regreso, pero algo que les tengo que decir, que es muy gratificante, para mí es ver como Ana Sofía, su hermana, fue la primera en reaccionar, cuando lo vio sumamente mal, vomitando en el baño, y sintiéndose verdaderamente mal, y con mucho dolor, me habló de inmediato, ella fue la que me dijo, le dije, despierta a tu hermano, porque Patricio ya estaba dormido, despiértalo, y te lo llevas a, se van al hospital, en este momento, y Patricio, como relámpago, se levantó de la cama, para llevar a su hermano, Ana Sofía dijo, yo me voy con ustedes, yo no me quedo aquí, o sea, como que muy, muy padre la reacción de hermanos, muy solidarios, y este, y después mi vecina los alcanzó en el hospital, pero ellos resolvieron, no solamente resolvieron, sino que, muy unidos, muy, muy queridos entre hermanos, están chiquitos, digo, son adolescentes, ¿no? pero fue, súper bonito, y bueno, esta es una transmisión breve, no me puedo quedar mucho tiempo, aquí en el teléfono, porque tengo que estar pendiente del hospital, ya hablé con los médicos, ya hablé con las autoridades del hospital, para autorizar a mi vecina, lo que haga falta, y pues yo estoy de cabina, entonces, lo importante aquí es, uno, disculparme con, venga la alegría, dos, mi ensayo con el señor Rubén Lara, que primero Dios, una vez que Alejandro, esté en la casa estable, que espero que sea el viernes, o sea, mañana, o el sábado, yo me integro a mis ensayos, del marido perfecto, y también seguiré con Grandiosas, con el señor Hugo Mejuto, y pues nada, decirles, esta situación, que es muy rara, no voy a postear fotos de mi Alex, en el hospital, por respeto a su integridad, porque sé que a él, estas cosas no le gustan, pero, pedirles a ustedes, que recen por nosotros, por mi Alex, mi amado Alex, que, quiero que esté bien, y, y no quiero que se asuste, que eso es lo, lo peor, está muy molesto ahorita, tuvieron que poner una sonda por la nariz, para hacerle algo en el estómago, y eso duele, y está, está muy molesto, pero está aguantando como los grandes, entonces, este, les mando un beso, con todo mi cariño, gracias por sus buenas palabras, por sus saludos, perdón que no lea, quién es quién, pero, tengo que colgar, porque tengo que comunicarme, más bien, estar disponible, para que, el hospital me pueda contactar, en caso de ser necesario, y de verdad, gracias, de verdad, de corazón, por sus palabras, estoy viendo que son muy lindas, y voy a guardar este like, para poder leer sus comentarios, los quiero muchísimo, y, y bendiciones, porque, Dios mío, ya no, voy saliendo de un susto, y me estoy metiendo en otro, vaya por Dios, bueno, bendiciones, y este, de corazón, espero que mis amigos, de T de Azteca, y de Venga la Alegría, me comprendan, lo que está pasando, pero, pues, creo que, cualquiera puede comprender, que primero, está la salud de mi hijo, y, pues, como soy su mamá, voy a estar con él, los quiero muchísimo, y otra, que padre, que la familia esté unida, cuiden mucho eso, que los hermanos se quieran, y se entiendan, y se protejan, siempre, y lo último, perdonen mis pelos, y mi cara, que con todo, y el filtro que le puse, me veo, como muerto viviente, bueno, los amo, gracias chicos, mua, gracias, 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 gracias,